Fíjense ustedes que antes del anuncio de Frida, Laura Bozzo había exhortado a la heredera de las Pinal que llevará esta denuncia por la vía legal. Veamos qué dice. Laura Bozzo quedó impactada por las declaraciones que dio Frida Sofía a Gustavo Adolfo Infante respecto a su familia y la denuncia de abuso sexual que hizo en contra de su abuelo, Enrique Guzmán. Para nosotros la familia Pinal, para nosotros Enrique Guzmán es como semidios. Mi madre bailaba con las canciones de Enrique Guzmán, yo las he bailado. Silvia Pinal para mí es la estrella más deslumbrante de México. O sea, Alejandra en medio de todo es una estrella y esto me parece terrible. La conductora de televisión fue contundente e hizo una invitación a Frida Sofía para que dé el siguiente paso y se conozca su verdad. Me parece sumamente doloroso porque creo que es un hombre que tiene casi 90 años, que tiene una carrera impecable. Ahora a Frida le tengo mucho cariño, a Frida le tengo mucho cariño y estoy como entre la espada y la pared en este tema, porque toda mi vida he defendido los derechos de las mujeres, del abuso, toda mi vida he defendido la violencia que siempre a veces hay en las familias de tipo sexual, eso me parece una cosa de horror. Pero tampoco podría aceptar, jamás podría aceptar una denuncia sin ningún tipo de pruebas. Se los voy a decir bien claro, soy la primera que hace más de 30 años lucha por empoderar a la mujer, soy la primera que he luchado contra la violencia, contra el maltrato y con el acoso. Pero no me voy bajo ninguna circunstancia a ser cómplice de cosas que no son reales, porque ya hay muchos casos que yo he escuchado de mujeres que inventan, que no dicen las cosas. Entonces, ese tipo de mujeres nos perjudican a todas las luchadoras que estamos en la lucha de la verdad. No estoy diciendo con esto que Frida Sofía esté mintiendo, estoy diciendo que sería bueno que se le haga un peritaje psicológico, que se le haga una investigación. Y dejó ver el apoyo y cariño que tiene por la hija de Alejandra Guzmán. Amo a Frida Sofía, esa amiga de mi hija, la amo, que Dios me la bendiga. Pero creo que este es un tema que tenemos que tocarlo con pinzas. Su abuelo la desacreditó, dijo que estaba loca y que se empastillaba, cree que haya sido lo correcto. Qué pena, qué pena llegar a ese nivel de cosas, porque Dios mío una familia, es que para mí la familia es sagrada. Yo creo que me muero, preferiría la muerte, antes de que una hija mía hablara mal de mí, preferiría estar muerta en la calle, así nomás te lo digo. Aquí se le veo caso a que ella dé una opinión, puesto que además de que es abogada, aunque tú has dicho que no litiga como abogada, es madre de, bueno, su hija es amiga de Frida. Y mira, yo no soy tan fan de la señora Laura, porque de repente, obviamente, lanza comentarios desafortunados. Sin embargo, hizo un comentario que me pareció rescatable, el hecho de decir que también es importante, hay un movimiento, sí de mujeres que se apoyan, pero también hay mujeres que agarran este movimiento para inventar y de repente, como dice Laura, manchan el movimiento. No en el caso de Frida lo está diciendo, sino que sí existen. Exacto. Pero mira, me gusta mucho su posición y yo sé que de pronto tú no estás muy de acuerdo, pero le preguntan, pues, qué hace, pues, opinar. En esta ocasión sí da lugar. Sí, en esta ocasión sí. ¿Qué opina desde su papel de abogada, de mujer, de defensora? Acuérdense que Laura también tiene estudios en filosofía, posgrados en este... Bueno, tiene muchos estudios, en verdad, y tiene esas bases y sabe exactamente lo que está diciendo Cuestión Legal, que es bien importante. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Fíjate, de lo que menciona Lalo, ella dice, no voy a ser cómplice de cosas que no son reales. Entonces, por eso ella recomendó esta vía legal y que se haga como la justicia determine. Ahora, yo pienso que la falsedad de declaraciones no tiene género. Es una falta de... es un delito, pero no es cuestión de género. Hombre o mujer quien mienta tiene que enfrentarlo ante las autoridades. Y respecto a lo que ella nos dijo aquí, Mona, ¿recuerdas? No estabas aquí, Lalito, no sé si lo viste. Cómo ella cayó personalmente un tema de abuso por parte de su pareja por años. Entonces, ella sabe lo que es callar. Sí, pero también sabe lo que es ser la agresora, porque también ella lo ha dicho, que tomó un cuchillo y se libera encima, ¿no? Entonces, o sea, sí, exactamente. Ven, no tiene género esto. Y también aclarar un poco, antes de irnos con Lalito, aclarar esta petición que hace el bufet de abogados de Frida Olea y Olea, en este caso el señor, el abogado Javier, de a ver los psicólogos, maestros, tal, que hayan estado en contacto con Frida. Es en ese tiempo, cuando Frida tenía cinco o seis años, ¿no?, donde Frida hace esta denuncia, en ese tiempo, en ese contexto. Mucha gente empezó a criticarla, cómo no se acordaba, cómo no sabía. Yo creo que está muy complicado acordarse, entonces es por eso que ellos piden esta ayuda, hablando de un contexto, ¿no?, de temporal. Y ahorita que mencionas... ¿Por qué estamos nuevamente juzgando a la presunta víctima? Ahora que mencionan esto de que no se acordaba Frida, también mucha gente en redes sociales dice, bueno, es que Frida está acusando al abuelo, pero ¿por qué no acusa al que la violó, supuestamente? Pues porque ni lo conocía, o sea, claramente, si prestamos atención a la entrevista... Yo también se lo dije a Gustavo. Le dijo, oye, Gus, ¿y por qué no demanda o no también toma acción legal contra este tipo? Ajá, que saque nombre, porque la gente exigía nombre. Dijo que perdió su virginidad, lamentablemente, en una forma, pues sí, agresiva, violenta, porque fue una violación, como ella lo menciona. No se acuerda. Es que no se acuerda porque no lo conocía, Mona. Era una persona, en la entrevista, claro, lo dice Frida, es una de las tantas personas que mi mamá cuando salía o de antro o de concierto ingresaba a la habitación sin conocer. Entonces, no es una persona cercana. Por eso ella también aclaró, no es de las parejas. Entonces, primero dijo los noviazgos de mamá y dijo, y estas personas que no tenían que ver con un noviazgo con mi mamá, es importante decirlo porque mucha gente comenta de por qué da el nombre de un agresor y no de los demás, por qué no los conocían. Claro, porque desde los cinco años, claro, que ubicas quién es tu abuelo, hablando obviamente de Frida y lo que ella ha dicho y no lo decimos nosotros, pero esta persona no tiene nombre, no tiene rostro, pero sí dejó una huella, obviamente, en la vida de Frida, según su versión.